Porque desde ese momento yo sentía a todo el mundo lejos, 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 muy lejos. El país quedó en shock. Nadie podía entender qué era realmente lo que había sucedido. Un joven aportante a la sociedad, lleno de sueños, con gran talento y su vida en cuestión de horas, se apagó. ¿Qué es lo que podemos deducir en esto? Que se derive de allí un daño donde pare el corazón o donde pare el sistema respiratorio, que son nuestras funciones vitales, entonces inmediatamente producen la muerte. Esto fue un acto de violencia y más que todo de violencia también de la persona que accionó el arma. Es una falta de responsabilidad también. Sentimos todo nosotros porque fue un escolta, una persona preparada para ese tipo de situaciones y sentimos que no fue como responsable. Era de las cosas que mi hermana más repetía. ¿Por qué? ¿Por qué él? Las redes sociales enardecieron de dolor. Es increíble que la violencia se lleve tantas almas tan soñadoras y tan buenas. En el corazón de sus familiares y amigos más cercanos queda el triste dolor de su partida, pero también la satisfacción de saber que durante 29 años pudieron disfrutar de la luz que irradiaba Legarda. Era un ángel mucho carisma, yo lo quería verdad, de corazón y él siempre me profesaba, no a tú, yo te, tú eres mi amigo, él me decía sus palabras. Era un ángel, te lo juro, era un ángel. Ese muchacho era, era puro amor. Nunca hubo una queja, siempre se abrió el palante, bueno, no se dio palante, no sé. Y como un ángel fue despedido en Medellín, en cuestión de horas se organizó un concierto en su honor. Nunca habíamos organizado un show en nuestra vida y creo que él nos ayudó desde otro plano, nos ayudó a hacer todo eso posible. Estábamos muy conscientes de que queríamos hacer un homenaje muy lindo, no solamente por lo que significaba para nosotros, sino por lo que él hizo en vida. Yo estaba tan en shock que yo no me quería ni siquiera despegar del cuerpo de él. O sea, yo simplemente estaba intentando asimilar de que si eso sí era verdad que estaba pasando. Es muy loco porque literalmente como se abarcó la noticia, nunca fue con rabia, ¿sabes? Ya después de que se asimiló todo, fue un mood demasiado de amor, de que era una oportunidad para dar un mensaje cool, de que la muerte de él no podía pasar en vano, de que realmente no fue ni siquiera una casualidad, sino una causalidad, que tenía un sentido, que tenía un fin y era dar un mensaje, un mensaje chévere a la gente. Y creo que la gente literalmente recibió ese mensaje de amor. Sé que él logró sus sueños. Esa foto que estaba allí la logró. Él quería llenar una plaza de toros y de cualquier manera lo hizo. Él quería estar en conciertos grandes alternando con talentos gigantescos y también lo hizo. Gracias a cada uno de ustedes por asistir. Definitivamente eso es Legarda, amor. Y de manera casi inmediata comenzó una investigación para determinar qué fue realmente lo que ocurrió. El cuerpo técnico de la Sijín y de la Fiscalía trabajaron arduamente y según las autoridades, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Un hecho donde dos personas se movilizan en un vehículo particular, uno de ellos escolta de una empresa de seguridad de la ciudad y fueron abordados o interceptados por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Estos dos delincuentes se intimidan con arma de fuego tipo revólver e intentan hurtarle las pertenencias. Este escolta reacciona y acciona su arma de dotación, un arma que pertenece a la misma empresa. En seis oportunidades la acciona, ocasionando la muerte de uno de los delincuentes en el lugar de los hechos. Y la otra persona emprende la huida hacia esa dirección que coge hacia el lado izquierdo, donde posteriormente es capturado por los policías del cuadrado. Y lamentablemente en el sector, al costado derecho del vehículo, transitaba en un vehículo el joven Fabio, quien fue herido en la cabeza y ocasionando la muerte posterior y ya los hechos ya conocidos. Los disparos estaban agrupados, que desde el arma de fuego de este guarda de seguridad salieron seis disparos. Cuatro recibió el señor Hernán Ardila, que fue la persona que falleció. Es la persona que se ve en ese video revelado por Noticias Caracol, que una vez recibe esos impactos de bala, huye y posteriormente se desploma metros, va pocos metros del momento o del punto exacto donde se registra eso. Como consecuencia de eso, obviamente la gente espera que haya justicia. Aunque la Fiscalía ya solicitó la preclusión del caso en favor de la escolta que ocasionó la muerte de Legarda, el próximo 30 de abril se define si el caso se cierra definitivamente o no. Los videos hacen parte de otro punto o de otro capítulo que aún no se cierra y es con relación o en relación a la segunda persona que participó en este intento de fleteo en la ciudad de Medellín. Es una persona que es capturada en flagrancia, es decir, cometiendo el hecho a pocos metros. Es la persona que conducía la motocicleta que la Fiscalía o las autoridades capturaron. Ya le imputaron cargos por estos hechos y el proceso avanza. No tiene una cosa que ver con la otra, es decir, el proceso contra esta persona va a avanzar y la Fiscalía en Francalip deberá demostrar que efectivamente se perpetró este hecho y que como consecuencia de este hecho murió Fabio Andrés Legarda. El equipo de influenciadores digitales de Legarda sigue trabajando por hacer que el sueño del joven cantante nunca muera. Le encantaba soñar en grande, por cierto esa fue la enseñanza que nos dejó, soñar en grande pero trabajar. O sea, era una maquinita, él se levantaba, ta, 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 ta. Trabajamos mucho y tenemos muchas canciones que vienen para el público, para los fans, para la gente que nos sigue, para los seguidores de Lega y, bueno, que para el mundo entero. Yo me he refugiado mucho en seguir trabajando por mis sueños, en seguir enfocada, en apoyar al equipo, en apoyar a su familia, en estar acompañada de mi familia y definitivamente si algo dejó Legarda es que, esto siempre lo digo, pero, y eso lo decimos todos, Legarda era una estrella. Esa estrella explotó y dejó partículas de estrellas en todos nosotros. Entonces, eso, con eso fue que cada uno de nosotros nos quedamos y definitivamente, Legarda, yo siento que las personas que cuando supieron la noticia de lo sucedido con Legarda, tocó a tantos corazones, tocó a tanta gente que yo vi y me escribían parejas reconciliándose, personas valorando más a su papá, a su mamá y a la gente que los rodea. Entonces, yo pienso que su nombre no quedó en vano, no quedó escrito en la pared, sino que su nombre y lo sucedido con él fue para darle un mensaje al mundo y yo siento que el mensaje es más que claro. Cada persona que Lega conoció, aunque fuera por un minuto, te lo juro que quedó marcada por él. Todas las personas que están a mi alrededor, que lo conocieron, aunque fue una hora, lo amaron. Nosotros amamos cantar, amamos crear música, amamos crear contenido y lo vamos a seguir haciendo. La manera como yo concibo la muerte y como me educaron mis padres es que lo que haya por hacer hay que hacerlo en vida. Y eso me empezó a dar un poco de tranquilidad y por eso lo reitero, yo estoy feliz, estoy tranquilo de haber podido estar con él al 200%. Hay personas como él que brillan tanto que el paso por esta vida es muy corto. Ellos son luz y no pueden quedarse aquí con nosotros. Y si Dios nos dio una inspiración para crear estas cosas es porque Él quiere que las disfrutemos. Entonces, este 2019, sueñen en grande y que no les tengan miedo a creer todo lo que esta vida tiene que ofrecer. Luego de una reciente polémica entre el papá de Legarda y quien fuera su novia, Luisa Fernanda, por la realización del video Me sigues queriendo, se tomó la determinación de cancelar el lanzamiento. El motivo de la polémica fue porque el padre del joven no estuvo de acuerdo con que su hijo solamente apareciera dos segundos en esta producción. Hasta aquí, expediente final en el día de hoy. Nos vemos dentro de ocho días con otra nueva historia de impacto. Que tengan una felicidad. ¡Gracias!